¿Qué tal amigos y amigas que han contratado el stream de este servidor JR en marca registrada desde Venezuela? Les voy a mostrar como usar el panel del stream, ok? Bueno, en primer lugar usted inicia sesión y va a conseguir este panel Ya tienen todo programado Ahora bien, de este lado tenemos todo lo que es la radio que está en WOM encendida El Auto DJ que también está encendido La cuenta FTP, ya les voy a explicar por qué El IP de la radio, el puerto, contraseña de radio, eso no tiene nada que ver Y así lo sucesivo Bueno, aquí le indica la cantidad de megas que tienen para subir audio Usando actualmente 16 megas, restando 984 Bueno, tenemos aquí el DJ Manager Vamos al DJ Manager En el DJ Manager tenemos una contraseña ya creada Usted va a conseguir una contraseña creada por defecto Recordando que ustedes pueden crear cuantas contraseñas quieran para distintos DJs Ustedes aquí ponen el nombre y el password Ejemplo Adherir Inmediatamente él me crea Aquí dice que la contraseña es Geo 2.2345 Entonces voy a ocupe Inmediatamente él me lleva al panel de contraseñas de la radio Entonces yo puedo usar ambas contraseñas para conectarme Recuerden para la conexión El puerto será este 5.928 para las conexiones Bien sea con el Sunbrocaster, Virtual DJ y mucho más Ahora bien Recuerden que con el Sunbrocaster ustedes pueden transmitir a 48 kilobytes por segundo 4400 kHz Ok Colocan en la primera opción V2 Y luego pasan a la segunda ventana aquí Y colocan V1 Donde se colocan todos los datos En Virtual DJ pueden transmitir en MPG A 128 kilobytes por segundo Eso no implica nada porque el servidor lo va a sacar igualito a 48 kilobytes por segundo en HD Recuerden que es una señal HD High Definition Eso mismo Bueno vamos inmediatamente A explicarles el Auto DJ Playlist Manager Yo me voy aquí donde dice Auto DJ Playlist Manager Y busco el Auto DJ El Playlist perdón Y me encuentro que el Playlist me tiene dos canciones por defecto Si quiero subir más canciones Debo descargar un programa llamado Filecilla La primera opción van a Filecilla Y descargan el que dicen Download Filecilla Client Cliente de Filecilla No al servidor Ok Descargan al cliente de Filecilla Lo instalan y mucho más Y se van al escritorio O a donde sea Bueno Abren el Filecilla Se van a Archivo Gestor de Sitios Y van a crear un nuevo sitio Le vamos a poner el nombre de Radio Radio Streaming Ahora bien Me voy al Panel Home Casa Hogar Como sea O Inicio Y aquí tengo todos los datos para conectarme FTP Conexión IP Hox Selecciono Me voy a Filecilla Aquí dice Servidor Que es igual a Hox Pongo aquí Me voy Donde dice Anónimo Y digo Cuenta O coloco Cuenta Nombre de Usuario Contraseña El nombre de la cuenta Y le doy Conectar Inmediatamente me conecta Y abro esta carpetita que dice Auto 73BBX Bueno digo X porque Para cambiar Bueno Tengo las dos canciones que les dije Fíjense bien Voy a subir una Algo 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 corto Para Para que no hay Para Ahorrar tiempo No Voy a subir esta voz Y ahora voy aquí Fíjense bien Ustedes Colocan toda la música Que van a subir En una carpeta Abren dicha carpeta Seleccionan todo el audio Hace como estoy haciendo yo aquí Y luego lo arrastran para acá ¿Entiendes? Un ejemplo Seleccionan todo el audio Y lo arrastran para acá Al soltarlo allí Inmediatamente va a comenzar La descarga O la subida Mejor dicho Ahora bien Yo selecciono este audio Lo arrastro para acá Y allí empieza A subir Dicho audio Al servidor Esperamos Que la subida termine Para irnos A nuestro panel Yo les recomiendo Que suban la música Cuando no haya DJs en vivo Y por supuesto Lo hacen cuando Tenga un tiempo libre O cuando vayan a dormir Agarran toda la carpeta De música Seleccionan A la abren Seleccionan toda la música La suben Y luego en la mañana Cuando ustedes despierten Ya Lo que van a hacer Es lo siguiente Un ejemplo Una vez que Se ha subido la canción O las canciones Nos vamos Donde dice Auto DJ Playlist Manager Seleccionamos el playlist Auto 73X Fíjense que me aparecen Dos canciones todavía Pero Lo que tengo que hacer Es irme aquí Donde dice Recargar el playlist Reload de playlist Bueno Son muy malos En el inglés Le doy a Yes Inmediatamente Él me va a refrescar O a recargar Todas las canciones Le doy aquí Donde dice Cupa Tu minoría Playlist Y fíjense bien Que ya tengo Mis tres Audios Eh Eh Editar Eh Cargados Pues Aquí puedo editar Lo que es El nombre De mi audio Porque A veces Unas canciones Tienen el metadata Mal Le doy Aceptar Y Tengo Mis audios Editaditos Le doy Reflex Leaks Refresqué La lista Y Eso es todo Ya tengo Mi playlist Activado Mi música Ya saben Cómo subir La música Y así van a hacer Bueno Cada vez que Abran El filicillo Vamos a cerrarlo Cada vez que Ustedes abran El filicillo Hacen los mismos Procedimientos De todo el sitio Y van a tener El radio stream Le dan conectar Y listo Ya no tienen que Colocar Nombre de usuario Ni nada por el estilo Ok Recuerden que El playlist La música La música Que está en el playlist Está de forma Aleatoria Ok Entonces no van a tener Inconveniente En cuanto a eso Suben toda la música Y así Seguirá sonando En dado caso Que su radio Llega un momento En que Deje de sonar Por X circunstancias Ustedes abren El panel de control De su radio Y verifican Si esto está encendido O si esto está encendido Si esto está encendido Y esto En off Ustedes le dan aquí Y lo enciende Ok O de igual manera Cualquiera de estos dos Le dan aquí O aquí Y lo enciende Porque puede ser Que por alguna Circunstancia Ajena A nuestra voluntad O a mi voluntad El auto DJ Se paralice Y la radio Quiere en off Bueno Eso es todo Será hasta un Próximo tutorial Recuerden Cualquier duda Sugerencia Mucho más Háganmela saber Hasta la próxima